¡Fix para ti! ¡Fuentecita! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡A seguir bailando! ¡A seguir gozando! ¡Con la linda gente que nos acompaña! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vamos a bailar! ¡Y arriba los hermanitos! ¡Y ahora! ¡Papitura, por favor! Sonidos el chino ¡Y las chelas chelas arriba! ¡Y las manos, manos, arriba! ¡Y las chelas, chelas arriba! ¡Y las manos, manos, arriba! ¡Eso! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Eso! 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 ¡Vaya baila baila! ¡Eso! ¡Sí! ¡La guantescita! ¡La guantescita! ¡La guantescita! ¡La guantescita! ¡La guantescita! ¡Mi amor! Y tú lastimas en mi vida, después de todo lo vivido, mi corazón sufriendo está, pero es tu culpa por tu culpa, es la razón más de la razón. Yo he visto una cerveza, yo he vivido, jefetro, pa' yo y siento, voy por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Y no te harás la vida, después de dejándome sola, como estarás ¡Losos lados, 3! ¡Los 5, 3! ¡Los 6, 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 4! ¡Los 6, 4! ¡Los 6, 4! ¡Los 9, 4! aptos de nuevo, a su placer de su viaje! Buenas chicos Buenas chicos Tu lástimas se mirará Después de todos los vividos Mi corazón sufriendo Por el dibujo Y por el dibujo Y por el dibujo Dime razón de mi abandono Y la cerveza sin refugio Y por el dibujo Y por el dibujo Y por el dibujo Y por el dibujo ¿Dónde estarás rutina? Después de dejándome sola ¿Cómo estarás rutina? ¿Cómo estarás rutina? ¡Y la cerveza! ¡Búganse! 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 ¡Búganse todos! ¡Búganse! ¡Búganse! Y arriba la verdad Y llega hasta arriba Quiero ver ¡Y la cena hasta arriba Quiero ver! ¡Piachalas, salida de orden! ¡Anden a las falderitas, salida de orden! ¿Dónde estarás más solida? ¿Cómo estarás dejándome sola? ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza de mí ¡No, no, no! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza de mí ¡Sí, yo! Para sonidos en la cinta Internacional ¿Cómo se llama? Su, su, supermix Del, del Perú De vuestro querido amigo Richard Zambrano ¡El mundo! ¡Sal! ¡Eso! ¡Saltando arriba! ¡Eso! ¡Saltando arriba! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¡Así, sí! ¡Muévete, muévete! ¡No se hace así! ¡Muévete, muévete! ¡No se hace así! ¡Todito, todito, cantamos! Cada vez yo me recuerdo De esa manera la vida y la distancia Para que yo de mi vida te pueda sacar Cada vez yo me aceptar Esos frutos que me hacen Cada vez me tiran Y de recuerdos Y de recuerdos no olvides ¿Qué dice? ¿Qué pasa ahora? Aunque sea mírame Aunque sea mírame Aunque sea mírame Pero de los retos Y de ahí Y arriba, 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 arriba ¡Y eso! Y donde está la mancha más alegre? ¡Uy ya! ¡Vamos, vamos! Y la mancha más alegre ¿Dónde está? Y la mancha más alegre ¿Dónde está? Y la mancha más alegre ¿Dónde está? Y arriba, arriba, arriba El mundo saltando, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba Y la chica, la chica Un, a, un, a Cada vez nos va a recuerdo de su manera tan bien Estás metida en mi recuerdo Y de recuerdo no viviré Cada vez lo más extraño Esos toquitos que me hacían sentir Estás metida en mi recuerdo Y de recuerdo no viviré Aunque sea mírame Aunque sea miénteme Pero te lo ruego Que me dejes ir Aunque sea mírame 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 Miéndeme, pero te lo ruego, nunca me dejes ir Aunque sea, miéndeme, aunque sea, miéndeme Pero te lo ruego, nunca me dejes ir ¿Y dónde están las chicas de Ollacomón? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están? Ollacomón, claro que sí De la plaza tumba, Jamaro Las manos leñecidas están acá ¡Viva, arriba! ¡Y los vendemos a ver! ¿Dónde están? ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Vainando! ¡Ey, sé! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos, muévanse! ¡Baila, baila, baila! ¡Dónde tienen la sorterita! ¡Dónde hay a los enamorados! ¡Arriba los enamorados! ¡Arriba los enamorados! ¡Día del amor! ¡Día del amor! Si tu cociña no me acepta Porque no tengo dinero Yo me llamo la hoja En un momento de amor ¿Qué dice, qué dice? Es verdad que soy pobre Maldito, maldito dinero Yo me llamo la hoja Y yo me llamo la hoja Y yo me llamo la hoja ¡Hola chicas, hola chicas! Que dile a tu madre Que el dinero no es la vida Que dile a tu padre Que nunca podrán separarnos ¡Adore, adore! ¡Bien! Que dile a tu madre Que el dinero no es la vida ¡Avísame! Que dile a tu padre Que nunca podrán separarnos ¡Así, mi amor! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, mamacita! ¡Dime la cerveza! ¡Que toma más cerveza! ¡Que toma más cerveza! ¡Que toma más cerveza! ¡Vuela baila, baila! ¡A ver a ti, mi amor! ¡El agente Juan Sebastián, agente Luzco! ¡Sonidos del chino! ¡Lo oiramos! ¡Sonidos del chino! ¡Sonidos del chino! ¡En dónde? ¡En Luzco, Perú! ¡A tu familia no te acepta Porque no tengo dinero Y yo me llamo a olvidar Tantos momentos de amor Que tiene ya que el que todo Manito, maldito, dinero Pero tengo en mi corazón Y yo me llamo a olvidar ¡Tantos momentos de amor! ¡Tantos momentos de amor! ¡Y dile a tu madre Que el dinero no es la vida ¡Y dile a tu padre Que nunca podrán separarnos ¡Sírvete! ¡Y dile a tu madre Que el dinero no es la vida ¡Y dile a tu padre Que nunca podrán separarnos ¡Y dile a tu padre! ¡Por cajitas! ¡Y dile a tu padre Que nunca podrán separarnos ¡Y dile a tu padre! Que el dinero no es la vida ¡Y dile a tu padre! ¡Y dile a tu padre! ¡Rona del Perú ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Ponto evento! ¡Ya bailamos! ¡La bandacita! ¡La bandacita! ¡La bandacita! ¡La bandacita! ¡La bandacita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron!